Somos hombres no payasos, lleva por nombre el corrido pues otro nivel aquí con mi compa Servando ZL Ahí le va a comprar Miguel, márquenle compajera, dice más o menos Dejé atrás los malos pasos y me fui por buen camino De lo que hice no me ranjo, somos hombres no payasos Me he buscado desde niño, viento pegó en el Durango Ahí mero dejé mi ombligo Con guaraches desgastados caminaba hacia la escuela Estaba lejos en tramo, una hora caminando, con tal de aprender las letras Más no me venció el cansancio, mucho menos la pobreza Esos tiempos en Aurora me sirvieron de experiencia Pero eso pasó a la historia y busqué la escapatoria, me procuraba la DEA Y supe arreglar las cosas, mis padres me dieron fuerza Me dolió no soy de palo, la muerte de un gran amigo Que valor mi compa Lalo, para pegarte el balazo Tu recuerdo sigue vivo, siempre estuviste ancienazo Con tu trato, siempre afino Una cosa es ser calmado y otra que me vi en la cara No me gusta ser dejado, mucho menos humillado Las ofensas tu brocaras, me relajan los caballos Y me apasionan las armas Pa' Colombia mucho aprecio, al suegro muy estimado Tiene mi apoyo y respeto, ya lo sabe mi parcero Que Miguel está el llavazo Y un saludo pa' mi pueblo, que este pegua es Durango Somos hombres, no payasos Otro nivel, Servando ZL